Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera Yo no sé por qué, por qué no olvidé tu mirada que quema Desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte No sé qué tendrá, solo al parpadear yo me impresioné Desde el día en que te conocí me enamoré de ti sin causar tus enojos Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Y que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera Ay, yo no sé por qué, por qué no olvidé tu mirada que quema Ay, desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte No sé qué tendrá, solo al parpadear yo me impresioné Desde el día en que te conocí me enamoré de ti sin causar tus enojos Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Y que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos